Lo que hoy es la capacidad de Paul, si se interesan de Argentina, pues es un jugador importante, aquí todavía no ha explotado su mejor dimensión, pero sí nos interesa reforzar porque se han ido jugadores y todavía no ha llegado nadie, pero hoy tenemos la parte en contra que migración está cerrada y no se pueden gestionar los documentos y por lo tanto no los podemos tener operativos. Hoy en principio Paul y Walter son opciones importantes para nosotros, pero vamos a ver cómo se corre de los días para el tema de papeles y para que se pueda cristalizar el aporte de ellos. O sea, Paul es más un contención fijo o mixto, sea por derecha o por izquierda, y Walter podría ser un mixto, pero creo que de media punta o en algún entrenamiento lo hemos puesto arriba como para cerrar algún interés cuadras, y creo que tiene condiciones para jugar mejor de espaldas que Paul. Ambos tienen muy buena pegada, muy buena jerarquía, gente que contagia, y creo que pueden hacer un muy buen aporte. Él está entrenando con nosotros, se está poniendo a punto, tuvo un mes y medio de vacaciones con todo lo que ello implica, y hoy tenemos solamente contemplado a Paul y a Walter, tú sabes cómo es esto del fútbol, si viniera, Dios no quiera, no quiera para Cruz Azul, pero por ello una super oferta, de repente estamos hablando de otra cosa la próxima semana, pero hoy tenemos la ilusión que compitan con nosotros. ¡Gracias!